Música Arriban las peladas, las peladas Y los pelados como yo Hace tiempo que en mi mente existía Un viejo compromiso de componer un sol Él trataba de hacer una melodía Como tocó en los versos con todo el corazón Ay, pero el tiempo se cortó todavía Llegó el momento para poder cantar Con una nota linda Con una voz sentida Y ganas de llorar Con una nota linda Con una voz sentida Y ganas de llorar Uy Porque cuando toco mi triste acordeón Quisiera reírme, quisiera llorar Porque cuando escucha mi hermano cantar Hiciera una copa llena de licor Quisiera un momento olvidar el dolor Que pasen las penas y sentirme feliz Al lado de mi hermano Con quien he batallado Para poder vivir Al lado de mi hermano Con quien he batallado Para poder vivir A mi primo El intelectual Yuyo Mura El intelectual Este es de Jujujita Y por favor Que pasen las penas y sentirme feliz Que pasen las penas y sentirme felices Y por favor Al lado de mi hermano Con quien he batallado Que pasen las penas y sentirme tomando Y por favor Hay muchas veces que la gente no sabe Que rato tan amargo por culpa del pastor Sin embargo, soy un hombre encantable Y vivo enamorado de mi pobre acordeo Así vivo, bastantes cosas grandes Momentos agradables y rato de derroche Y una parada buena Para odiar de mi tierra Yo lo de ponchocote Y una parada buena Para odiar de mi tierra Yo lo de ponchocote Ay, quizás cuantas veces he visto salir La luna radiante por la madrugada Quizás cuantas noches he podido dormir Y a veces con ganas de irme a acostar Y tu frente gota y se vive feliz Hay ratos alegres y otros de agonía Y muchas veces triste Y aquí la gente dice Que todo es alegría Y muchas veces triste Y aquí la gente dice Que toda esa alegría ¡Viva la mujer colombiana! ¡La más linda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!